Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Soy Fernando Belaunzarante. La aprobación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador está experimentando una pronunciada caída. El periódico Reforma midió la disminución del respaldo al presidente en 19% en un año, Demotecnia en 18%, El Financiero en 15%, Buendía y Laredo en 23%. Esta última documenta que a mayor escolaridad menor es el apoyo. Quienes tienen estudios universitarios lo aprueban 20% menos que la población en general. En concordancia con el declive, sus negativos aumentaron. En el tracking pool semanal de consulta Mitowski, AMLO cerró febrero con 45% de rechazo ciudadano. El propio presidente reconoció su disminución en las encuestas, pero en lugar de aceptar fallas y errores, acusó a sus adversarios de ser los causantes de su desgaste como si él no concentrara todo el poder. Ahora resulta que los mexicanos debieran estar satisfechos por la falta de crecimiento, por el aumento del desempleo, por la inseguridad que azota al país o por la corrupción e impunidad que siguen reinando. Una investigación de Quinto Elemento Lab, publicada en Proceso, demostró que personas afines a la 4T crearon 171 nuevas empresas a las que les han otorgado 561 contratos, la gran mayoría sin licitación. Vimos cómo se protegió a Manuel Barlet y todo indica que harán lo mismo con Alfonso Romo, no obstante las evidencias que revelan su participación en ecocidios en la península de Yucatán. Las malas decisiones pasan factura. Cancelar el aeropuerto en Texcoco, no saber comprar medicinas o dejar al crimen hacer y deshacer. Pero también la paranoia que ve en la lucha de las mujeres contra el acoso y los feminicidios una conspiración en su contra. Señor presidente, si tanto le interesa su popularidad, deje de repartir culpas y asuma su responsabilidad. Necesitamos menos saliva y más resultados. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!